El Pleno de este mes de mayo ha aprobado por unanimidad el costiprecio de los terrenos que hay que expropiar para la ejecución de las obras en carretera de Guadalupe. En concreto, es el acceso a una de las zonas del polígono industrial. Como explicó el alcalde Miguel Ángel Gallardo, se trata de realizar una actuación que permita ampliar el vial existente. Con la ejecución de la obra de desdoblamiento de la carretera de Guadalupe se ha mejorado mucho la accesibilidad al casco urbano, pero desde el casco urbano a esta zona en la que hay varias empresas y un supermercado hay que hacer un recorrido más extenso. De ahí esta necesidad de actuar para crear un nuevo vial. En la actuación previa a la ejecución del mismo, que afecta a unos 700 metros cuadrados aproximadamente, uno de los propietarios no ha aceptado el precio establecido por lo que se ha tenido que acudir a la expropiación. El precio establecido finalmente para el terreno es de casi 33.000 euros. Gracias por ver el video.